El segmento de actividad física es presentado en Simplemente Corrientes por el profesor Ito Iturriaga. Hola Rosana, buenas tardes. Vos sabés que el programa Simplemente mira muchísima gente, me escriben, me llaman por teléfono, muchísima gente que está con sobrepeso, que tiene obesidad, que está preocupada, gente mayor, que tiene algún inconveniente de salud. Por eso hoy decidí, Rosana, en tu programa mostrar qué tenemos dentro del programa Perdiendo Peso para ese tipo de personas principiantes, digamos así. Nivel 1 de Perdiendo Peso. Vamos a ver y vamos a escuchar algunos testimonios. Mirá, nivel 1, Perdiendo Peso. Buenas tardes. Bueno, primero, el día de granja, un día de campo para toda la familia, ¿sí? Invitados, te invitamos desde acá, desde el gimnasio, como siempre, cuidando tu salud. Así que espero que no faltes. Domingo 8 de septiembre, día de granja para toda la familia, ¿sí? Bueno, y ahora vamos con el nombre de la señora, señora, señorita que está acá y decime cuántos kilos perdiste. 30 kilos. ¿Tu nombre? Elena Pona. ¿Venís todos los días? Todos los días. ¿Seguro? Viernes. Por supuesto, querida. Vamos con la otra chica, Cristina, decíle a la gente cuántos kilos perdiste. Yo perdí 15 kilos. Vengo todos los días, a pesar de que hace más de dos años que llegué a mi peso, vengo todos los días porque me gusta esto de compartir con las compañeras y estar en actividad constante. Bien, y ahora vamos al varón, que le diga al varón, Richard. ¿Cuántos kilos perdió Richard? ¿Cuántos kilos? ¿Qué tal? Mi nombre es Richard Fernández. Estoy desde diciembre de este año, o sea, de 2013, ya tengo seis meses acá y he perdido 30 kilos, 30 kilos y medio en realidad. Y estoy muy contento porque gané vida. En este caso gané más que nada vida. Hay cosas que no quería hacer y ahora lo hago. Y en realidad esto lleva una familia, para mí es una familia porque no puedo estar sin venir a la siesta con el grupo de las tres. Te esperamos, ¿sí? En todos sus niveles, en todos sus gimnasios, tres sedes, las dos de corriente, la de resistencia. Así que nada, decidite, levantate y vení. Bueno, qué lindo el nivel uno, ¿no? Tanto vos que estás en corriente o en resistencia, tenés en las dos provincias el nivel uno para que este lunes empiece. Mirá, ya termino. Estoy en el sector de lo que pronto vamos a inaugurar, que se llama Misión 6024, el nuevo programa de performance. Que es mucho, tengo mucho para contarte. Te va a gustar porque los resultados van a ser realmente asombrosos. Pero simplemente te muestro el lugar, lo estamos preparando, acondicionando, un entrenamiento funcional muy intenso. Quizás para otra gama de personas y otros objetivos, que te lo vamos a contar, no te preocupes. En este programa. Chau. Muchas gracias. Y no reparo de lo que te haré.